El exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, fue enviado a juicio según la resolución del juzgado octavo de instrucción dada este viernes 21 de abril. Junto al exfuncionario también están siendo procesados el exrepresentante de desecho sólido Francisco Chacón y el extesorero. Se les acusa de los delitos de incumplimiento de deberes y aprobación de cuotas tributarias por más de 275 mil dólares. Hasta la vista pública, Mason y el extesorero deberán seguir detenidos. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.